prepararnos otra puntadita que le parezca aburrido, que que molestan esos de HCH, pero hay que cuidar el agua. La represa cesia, bueno hoy vamos a mostrar la represa a los laureles, mañana vamos a mostrarles la concepción, que es la que más conserva agua en la capital de la república, pero mire, hoy, hoy todavía no terminamos febrero, todavía no terminamos febrero, hoy es martes 25, y creo que este febrero trae, trae más de 28 días, 29 días, y mire, y mire cómo está la represa seca, ¿a quién le importa? El otro día yo comenté que uno de mis hijos, el más pequeño, Eduardo José, me decía, papi, ¿y quién está trabajando? ¿Quién está realizando un proyecto para traer agua a Tegucigalpa? Porque así como vamos, él mira que en la casa no hay agua, que hay que comprar cisterna, mire, eso no parece, no parece ni río, la resequedad, da tristeza, y la gente no lo está viendo, aquí la gente sigue lavando sus vehículos, aquí la gente sigue derrochando el agua, quien tiene la oportunidad de conservarla tampoco lo hace, hay mucha gente, bueno, el que tiene pozo, ni modo, Cecia, el que tiene Carolina Pozo, pues tiene recursos, no, pero tiene recursos, entonces, déle el pozo, es agua del subfuelo. Pero no debe de ser egoísta, compartir, porque hay una crisis de agua, que en la capital sobre todo, y viendo estas imágenes, nos dice que en verano vamos a estar con una sequía horrible. Así es, el agua va a subirse, va a subir, no, también la que tomamos. Por eso, el precio del agua potable. Sí, estoy casi seguro que a medida vayamos avanzando el tiempo, el agua va a subir de precio. Mire cómo está la represa de los laureles, por Dios santo, ya el que no se compadece de esto, tomemos conciencia, tomemos conciencia. El problema que a nosotros los hondureños nos hace falta es tomar conciencia sobre algunos hechos. Así está el agua, así está la represa de los laureles. Y hasta que no sentimos, don Eduardo, en realidad, lo que es no tener agua, o hasta que no pasamos por un problema como estos que estamos viviendo, porque en muchas colonias no hay agua, ahí en el sector de la colonia Cerro Grande, zona 4, los pobladores exigían también que les enviara. Protestaron, salieron a las calles protestando porque no les llega el vista líquido, y así hay un montón de colonias. Es que la protesta no va a servirse. Sí, porque no hay agua. Si no hay agua, ¿dónde la van a sacar? No hay agua, pues, es complicado. Si usted la tiene, cuídela. Lo que debe de haber ya es un proyecto de cómo llenar estas represas que permanentemente tengan agua. Traer agua, yo no sé de dónde. Algunos dicen que es ridículo decir del proyecto hidroeléctrico el cajón. Traer de departamento a departamento. O traer de la zona sur, de la represa que hay en el sur. Pues pareciera que esa va a ser la medida, porque... La más cerca. O traer de aquí, de la represa del Coyolar, de Comayagua. O traer de la represa... ¿de dónde más? O de aquí, del río El Hombre, que yo no sé si tiene agua. Hay gente que me ha dicho, Eduardo, ¿para qué van a ir tan largo? Si el problema es que los ríos no tienen agua. Y Honduras no debería de tener escasez de agua si la guardásemos como corresponde. La cuidáramos. No, no, y que lo guardásemos que cuando llueve tuviéramos capacidad de almacenamiento. ¿En qué cabeza cabe? Si aparecemos discos rayados, que si aquí viven más de un millón de habitantes, nos va a juntar estas dos represas. Esas represas eran cuando vivíamos medio millón en Tegucigalpa. Y digo vivíamos porque yo tengo más de 40 años de vivir en Tegucigalpa. Y mire, el anuncio de nuevas represas está desde hace días dando a conocer, dando a conocer. Y yo no veo que arrancan. Yo no veo que inician. Y la crisis del agua se va recrudeciendo. Bueno, ya las publicaciones ya se hicieron. Publicaciones. Ahora falta ver quién se va a ganar las licitaciones. Y es hasta el mes de abril, como en efecto dice el abogado Pablo Gerardo Matamoros, que se va a dar el toque de inicio, una vez que se conozcan, quién es la empresa que va a ganar esta construcción. Que no crea que son mega represas. No, son represas pequeñas. Pero van a ayudar, van a ayudar. Tiene razón, César. Van a ayudar un poco y yo creo que ese tema es urgente. El tema del agua en la capital de la república son decenas de colonias y barrios afectadas porque no les llega el vital líquido. Y viendo esta represa vacía, es de preocuparse porque si no le llegan meses, ahora no les va a llegar en años. Y el otro detalle, yo hablo con los que tienen tanques en Carolina. Y el problema que están teniendo cisterna. El problema que están teniendo es que ellos tampoco tienen dónde ir a traer agua. O sea, de qué sirve que haya tantos tanques cisternas y no tienen que ir largo a traerla. ¿Dónde podrían ir a traerla? De aquí. Si no hay agua, ¿dónde? El Sanaa va a terminar cediendo o va a terminar diciendo que no hay agua para las cisternas. ¿De dónde la van a sacar? Y de ribete le meten, le meten, digo yo, porque yo me aparto y escupo. Me aparto, pues. Porque de ribete le meten fuego al bosque. Ah, claro, no. Nosotros mismos, don Eduardo, nos estamos perjudicando, estamos dañando nuestro medio ambiente. A febrero, Carolina, nunca habíamos visto esto. Estamos dañando nuestras fuentes de vida y esto es alarmante en realidad porque ya sentimos, ya comenzamos a sentir. Y esto, pues si no tomamos conciencia, nos va a perjudicar más adelante. Alguien me dice que ¿por qué no van a dragar ahora que está seca los laureles? Sí, hay gente que ha sugerido para que cuando hay invierno se le saque todo el odio y haya más capacidad de almacenamiento de agua. Pero dicen que le cueste un billetal. Es que aquí, pero para otras cosas, a veces uno dice, hay. Pero realmente... Pero esa es una inversión que va a dejar beneficio. Ocupa unas dos grandes represas como la Concepción. Ya no ajusta el agua que captamos. Agua es suficiente porque si usted con el agua que cae la almacena, puede pasar la sequía sin ningún problema. ¿Quieren tener agua en Tegus? Quité ese pedazo de cemento en el Cerro del Picacho con todo respeto, me escribe alguien acá. Bueno, yo respeto la opinión de esta persona, pero también hay que respetar la creencia de otro. Eso es lo bonito de los pueblos. En el occidente, vida tranquila, sin preocupación. También me pregunta alguien aquí, ¿qué tiene Pespire que no tiene Tegus? Agua 24-7. Ahí Pespire. En Pespire, me están diciendo Agua 24-7. Y la traen de ahí, de la represa. Bueno, alarmante.